Aplausos Dos horas, no muchachas, la gente está mirando, bailemos este tango, el tango de adiós, así que en mis brazos mirándote a los ojos, yo quiero despedirme su llanto y su dolor, la vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiéndome el dios de lloramiento, mas hoy la misma vida nos manda separando, el sueño de querernos a ver, como puede ser, bailemos, como antes cariñito, abrazando bien justito, soñando entre los dos, bailemos, bailemos, que no vea ni loco río, la alma continua ni la sombra, ni un pueblo, bailemos, que después ya sin tus ojos, ella arranca un soñoso, por mi abrigo tu amor, siempre estarás en mi estrellas del cielo, prendida mi corazón, No intentes revelarte lo nuevo, es imposible, un sueño de hecha, que nunca ha florecido, que importa que nos unimos sentimientos, que enciende nuestras almas, la borcha del amor, y que tengas mucha suerte, que Dios te abandone, yo sé que a mí me espera, la eterna soledad, no timbres en mi trato, te vuelvo, me perdones, Si el tango ya termina, salgamos a bailar, bailemos, que después ya sin tus ojos, ella arranca un soñoso, por mi abrigo tu amor, siempre estará, Si el tango ya termina, salgamos a bailar, bailemos, que después ya sin tus ojos, ella arranca un soñoso,